La brujería hoy en día puede percibirse como un tema romántico y divertido. La fantasía y literatura contemporánea se han encargado de crear historias muy alejadas de lo que fue en realidad la brujería en el pasado. Pues, hubo una época donde se les persiguió, torturó y ejecutó de forma espantosa. En la narración del día de hoy, haré una revisión histórica de algunas brujas famosas de Irlanda, Inglaterra y Alemania. Advertencia, algunas de estas historias pueden resultar realmente perturbadoras. Aún así, espero que disfruten de este repentino viaje al pasado. Nuestro primer encuentro con estas brujas sucede en 1324 con Dame Alice Keitler, también conocida como la tetera. Ella es la primera mujer registrada acusada por brujería. Sin embargo, curiosamente no fue la primera en ser quemada. En su lugar, su sirvienta Petronila de Meade fue enviada a la hoguera. Para dar un poco de contexto a esta fascinante historia, nos transportaremos a la próspera ciudad comercial de Kilkenny, en Irlanda, donde una lucha creciente entre autoridades religiosas y seculares pronto daría paso a acusaciones de brujería dirigidas específicamente hacia mujeres prominentes de la comunidad. La fecha, por supuesto, precede a las leyes reales contra la brujería, pero cualquier cosa de este tipo era castigada por herejía a través de la iglesia. La herejía consistía en la negación de la fe en Cristo y un rechazo a la hierarquía de la iglesia y sus dogmas y doctrinas. La iglesia cristiana dominante de este periodo había culpado de muchos crímenes fantásticos e imposibles a los herejes y a cualquier resistencia hacia la política establecida, hacia las autoridades sociales así como cualquier comportamiento excéntrico fuera de la norma. Todo lo anterior era procesado como herejía. Sin embargo, el caso de Alice Keitler persiguiría lo que vendría después del final de la Edad Media. La cacería de brujas en gran parte de Europa Occidental, que tomaría proporciones mayores y continuaría durante más de dos siglos. Alice Keitler no encajaba exactamente en la descripción típica de una bruja, es decir, la anciana siniestra con una sorprendente fealdad o deformidades extremas. Ella debió haber sido una mujer atractiva, porque de hecho se casó cuatro veces con importantes nobles. Su estado civil se volvió bastante escandaloso en la ciudad y fue uno de los factores desafiantes por lo que fue acusada de brujería. Su primer marido fue William Outlaw, quien era banquero. Con él tuvo su primer hijo, un hijo también llamado William. Su esposo se enfermó y murió repentinamente a los pocos años de matrimonio. Poco después, Alice se casó con su segundo esposo, Adam de Blonde de Culem, quien era un prestamista. Ella también tuvo hijos con él, sin embargo, Adam también murió repentina y misteriosamente. Esto dejó a Alice libre para casarse con su tercer marido, Richard de Valle. El patrón continuó con su también temprana, repentina y misteriosa muerte. Alice luego buscó un nuevo marido. Esta vez sería Sir John Lepore, un rico terrateniente. Evidentemente, el patrón de muerte de los maridos de Dame Alice estaba planteando interrogantes. Sobre todo, ¿por qué? Aunque era rica antes de casarse, las propiedades de tres maridos la habían enriquecido considerablemente. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que su cuarto marido, John Lepore, se enfermara. Incluso se dice que tenía sospechas de que estaba siendo envenenado. Antes de morir, se aseguró de cambiar su testamento, dejando todo a su esposa, que pronto se convertiría en la viuda Alice, y al hijo mayor y supuestamente favorito, William Outlaw. Donde se pone interesante es que Sir John Lepore había estado casado antes y tuvo otros hijos, por lo que el cambio en su testamento provocó indignación y enojo, ya que ya no heredarían nada. Los hijastros de Alice acudieron a Richard de la Dredd, quien era el obispo de Ossory en ese momento. Le dijeron que las cosas no debían ser así, ya que tenían grandes sospechas de que Dame Alice habría embrujado a su padre, y lo había hecho dejar de pensar, además de insinuar que ella lo había envenenado a él y a sus maridos anteriores del mismo modo. Es importante notar en este momento que un envenenador tiene la misma connotación que una bruja, ya que ambos implican el conocimiento de las hierbas. Con esta información, Richard de la Dredd se comprometió a investigar por lo que reunió a un tribunal de Inquisición formado por cinco caballeros y varios nobles para examinar los hechos. Algunas fuentes afirman que el obispo de la Dredd estaba tratando de establecer el gobierno de la iglesia en Kilkenny y que estaba obsesionado con lo oculto y con la brujería. Convenientemente, el caso de Alice le permitiría ejercitar sus obsesiones. Los hallazgos de la Inquisición fueron bastante impactantes. Habían encontrado una banda de hechiceros herejes, en otras palabras, un grupo de brujas, a la cabeza de las cuales estaba Dame Alice Keitler. Se les imputaron los siguientes cargos. 1. Habían negado la fe en Cristo sin creer en ninguna de las doctrinas de cristianas. 2. Hicieron sacrificios a los demonios y ofrecieron animales desmembrados que distribuyeron en las encrucijadas en honor a un espíritu de bajo rango llamado Robin, hijo de arte también conocido como artizón. 3. También habían buscado con su hechicería, aliento y respuesta de los demonios. 4. En sus reuniones nocturnas habían imitado en forma blasfema el poder de la iglesia bajo la luz de las velas embocando sentencias de excomunión contra sus propios maridos, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de sus cabezas, nombrando específicamente cada parte de manera expresiva, y luego concluyendo, apagando las velas y llorando, fi, 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 amén. 5. Para despertar sentimientos de amor u odio, o para infigir muerte o enfermedad en el cuerpo de los fieles, utilizaban polvos, unuguentos, preparaciones y velas de grasa, los cuales se elaboraban de la siguiente manera. 6. Tomaban las entrañas de gallos sacrificados a los demonios, ciertos gusanos horribles, varias hierbas no especificadas, uñas de muertos, el cabello, sesos y jirones de mortajas de niños que fueron enterrados sin bautizar, además de otras abominaciones. 7. Todo esto era cocinado con varios encantamientos, sobre un fuego de troncos de roble, en una vasija hecha con el cráneo de un ladrón decapitado. 6. Los hijos de los cuatro maridos de Dame Alice, la acusaron de haber dañado a sus padres mediante brujería, y de haberlos embrujado a todos, para que le dejaran su fortuna a ella, y a su hijo mayor, William Outlaw. 7. También declararon que su actual esposo, Sir John Lepova, se había vuelto anormalmente débil, a través de polvos y veneno. Sus uñas se le habían caído, y no le quedaba pelo en el cuerpo. Luego, una sirvienta le había advertido de la magia de Alice. Esa misma sirvienta le había dado al obispo un saco de cosas detestables y horribles, que se encontraron en posesión de Alice. 7. Además de esto, se decía que Alice tenía un cierto demonio, un íncubo, llamado Robin, hijo de Art, que tenía relación carnal con ella, y que se afirmó que fue este demonio quien le proporcionó todas sus riquezas. Se decía que este demonio había hecho apariciones frecuentes y a menudo violentas en diversas formas, tales como un gato, un perro negro feroz y peludo, o como tres etiopés que cargaban barras de hierro. 8. Varias personas afirmaron haber visto a Alice barriendo las calles de la ciudad con una escoba larga entre el atardecer y el amanecer, tratando de atraer la riqueza de la ciudad a su hijo con un encantamiento que decía, A la casa de William, mi hijo, trae toda la riqueza del pueblo de Kilkenny. Por supuesto que a partir de todas estas afirmaciones que se le prestaron al obispo, se apresuró a concluir y confirmar que se trataba de un caso de brujería. El obispo Richard de La Drede escribió de inmediato al canciller de Irlanda, Roger Outlaw, solicitando el arresto de estas personas, entre ellas, Dame Alice y su hijo, William. William se apresuró a formar un partido fuerte que se oponía a las demandas de los obispos, y entre ellos, se encontraban, por supuesto, el propio canciller, que era un pariente cercano, así como Arnold Lepoe, el senescal de Kilkenny, también emparentando con el difunto esposo de Dame Alice. El canciller respondió diciendo que el arresto no podría ocurrir, a menos que el acusado hubiera sido excomulgado públicamente por la iglesia 40 días antes, mientras que Sir Arnold Lepoe también escribió al obispo pidiéndole que retirara el caso o lo ignorara. Enfurecido por la falta de apoyo, el obispo decidió tomar el asunto en sus propias manos. Convocó a Dame Alice, que residía en Kilkenny con su hijo en ese momento, y, como era de esperar, ella ignoró la citación, y aprovechó la oportunidad para huir a Inglaterra. Con Alice fuera de su alcance, el obispo Likes comulgó y dirigió a su atención hacia William Outlaw, convocándolo para que compareciera ante él en 17 días, y lo citó por herejía. En respuesta a esto, William y Arnold Lepoe fueron al lugar en el que el obispo de Ledredd estaba realizando la visita, y Arnold exigió como senescal que no siguieran adelante con las acusaciones, y amenazó al obispo con arrestarlo. Esta amenaza se convirtió prácticamente en una realidad porque el obispo fue arrestado y encarcelado durante 17 días para evitar el arresto de William. Esto generó mucha tensión y controversia. Muchos eclesiásticos acudieron en masa a visitar a Della Dredd en la cárcel para mostrar su apoyo al obispo. En su estado oficial, el obispo había puesto un interdicto sobre Kilkenny, Esto significaba que ninguna figura destacada, especialmente aquellos involucrados en su arresto, podían recibir el sacramento, lo que también significa que no se podía celebrar en misa mientras el interdicto estuviera en vigor. Hizo un espectáculo de poder al recibir el sacramento él mismo y estaba recibiendo mucha atención pública, lo que preocupó a William Outlaw. Ya que el obispo de la Dredd se estaba convirtiendo en una especie de mártir. Después de que pasaron los 17 días, Arnold Lepoe hizo que liberaran al obispo, complacido de que William ya no fuera arrestado. Sin embargo, el obispo tenía más convicción que nunca para insistir en obtener una audiencia adecuada y quería que William respondiera por las acusaciones de herejía en su contra. Curiosamente, sin embargo, el día antes de que William compareciera nuevamente ante el obispo, el propio obispo fue citado para comparecer ante el tribunal eclasiástico para responder a un cargo por haber puesto ilegalmente un interdicto en la ciudad de Kilkenny. En respuesta a esto, el obispo suplicó que no podía ir a Dublín, donde se celebraría la corte por temor por su vida viajando por las tierras de Arnold Lepoe. Arnold luego aprovechó la oportunidad para acusar al obispo de lo mismo y hacer que se enfrentara a la corte. El tribunal tuvo lugar durante Semana Santa y, aunque llegó el obispo de Ledred, se le negó la entrada. A la luz de esto, de Ledred entró por la fuerza y exigió que se le considera una audiencia justa, lo que aparentemente no lo agradó a Arnold en lo absoluto. Luego, el tribunal supuestamente se rebajó a un espectáculo que no dio crédito ni a la iglesia ni a las autoridades civiles. Hubo gritos e insultos, pero el proceso se detuvo antes de que hubiera violencia. Mientras tanto, volvemos a Dame Alice Keitler, quien sin ser vigilada había regresado de Inglaterra a Dublín, donde persuadió al arzobipo de convocar un tribunal contra el obispo Richard de Ledred por excomulgarla ilegalmente de la iglesia por un cargo no probado de brujería. Debido a esto, el obispo se presentó en la corte con el arzobispo y se determinó que había cometido un error, por lo que tuvo que levantar la excomunión. El obispo de Ledred no se iba a rendir tan fácilmente. Sin embargo, tan pronto como regresó a Kilkenny desde Dublín, escribió una carta a Roger Outlaw indicándole que arrestaría a Dame Alice que todavía estaba en Dublín. También había escrito al vicario general y al arzobispo de Dublín exigiendo que la devolvieran a Kilkenny para responder por su arresto por brujería. Curiosamente, Dame Alice de alguna manera se enteró de estas cartas y aprovechó la oportunidad para huir a Inglaterra nuevamente, esta vez dejando atrás las acusaciones de brujería que persistieron. Por orden de Ledred, muchos de sus supuestos seguidores fueron arrestados por brujería, la mayoría de origen humilde. Cuando el obispo de Ledred fue a interrogar a los presos, estos admitieron de inmediato su culpabilidad, confesando sus crímenes plásfemos y admitiendo otros crímenes por los que ni siquiera habían sido interrogados. Durante todo el tiempo, hicieron hincapié en mencionar que Dame Alice era una madre y amante de todos ellos. Cargado con estas pruebas, Della Dred escribió inmediatamente a Roger Outlaw como canciller de Irlanda y a Walter de Islep, el tesorero, para solicitar que los brujos fueran encarcelados en espera de su juicio. El canciller se negó a emitir la orden, probablemente porque el grupo de brujos figuraba William Outlaw, que era un pariente y amigo cercano. Esto ya no era un problema para Della Dred, ya que logró pasarlo a través de la justicia de Irlanda, quien dijo que se ocuparía del caso a llegar a Kilkenny. Antes de la llegada del juez, el obispo de La Dred convocó a William Outlaw para que respondiera por los cargos de brujería en la iglesia de St. Mary's. De hecho, William llegó, pero no solo. Con él trajo una banda de hombres armados hasta los dientes. Sin hacer frente a esto, el obispo de La Dred lo acusó formalmente de brujo y hereje. Lo acusó de favorecer, recibir y defender herejes, así como de usura, perjurio, adulterio y una serie de crímenes y blasfemias. Se prestaron en su contra un total de 37 cargos. A William solo le permitió responder a estas afirmaciones a la llegada del juez. Una vez que el juez llegó a Kilkenny, acompañado por el canciller Roger Outlaw, el tesorero Walter Islep y el consejo del rey en su presencia, el obispo de La Dred recitó los cargos contra la Dame Alice Keitler y con el consentimiento común de los abogados presentes, fue declarada hechicera, maga y hereje. Firmemente, el obispo de La Dred exigió que Alice fuera entregada a las autoridades. Esto nunca sucedió porque estaba desaparecida. Y que se confiscaran sus bienes y posesiones personales. Esto supuestamente sucedió el 2 de julio. Ese mismo día, el obispo hizo una gran hoguera en el medio del pueblo donde quemó todas las posesiones que fueron confiscadas, incluido el saco lleno de objetos mágicos que le fue entregado por el difunto esposo de Alice, John Lepova. Los artículos incluían polvos, ungüentos, uñas humanas, cabello, hierbas, gusanos y otras abominaciones. William no estaba tampoco libre de culpa. A pesar de que el canciller y el tesorero intentaron respaldarlo, el obispo triunfó al hacer que William Outlaw doblara la rodilla. Y como penitencia, se le ordenó escuchar al menos tres misas todos los días durante todo un año para alimentar a los pobres de su propio bolsillo y reparar el techo de la Catedral de San Caninz y la Capilla de la Santísima Virgen. William aceptó todas estas condiciones, pero pronto descuidó de sus obligaciones y posteriormente fue encarcelado. El obispo de la Dredd, por supuesto, sintiéndose triunfante por haber tratado con William, aún sentía ese deseo de castigar a Dame Alice, pues ella todavía se encontraba prófuga. Con esta sed de incriminar al ocultismo, fue tras los seguidores de Alice, lo que sucedió a la mayoría de ellos se desconoce, salvo a una persona, Petronila de Meath. ¿Recuerdan que la mencioné al principio? Ella era la sirvienta y amiga más cercana de Dame Alice. El destino de Petronila de Meath fue bastante oscuro, ya que contra ella, el obispo utilizó su tortura más severa. La hizo azotar seis veces y bajo la forma repetida de tortura. Petronila se vio obligada a confesar haber estado involucrada en la práctica de la magia. Admitió la negación de su fe y el sacrificio al demonio Robin, hijo de Art, y también que había causado que cierta mujer que conocía pareciera tener cuernos de cabra. También confesó que, por sugerencia de Dame Alice, consultaba con frecuencia a los demonios y recibía respuestas de ellos y que había actuado como medium entre ella y el demonio Robin. Ella declaró que, a pesar de que ella misma era un amante del arte negro, no era nada en comparación como Dame Alice Keitler, que le había enseñado todos sus conocimientos, y de hecho, no había nadie más hábil en brujería que Dame Alice. También hizo un esfuerzo por implicar a William Outlaw, afirmando que se merecía la pena de muerte por haber participado en la adoración de los demonios y que durante todo un año había llevado el cinturón del diablo o el cinturón mágico para ganar poder secular. Actuando sobre los relatos detallados de Petronila y de los rumores de Alice, el obispo de la Dred registró la casa de la Dame Alice, donde encontraron escondido una hostia de pan sacramental estampada con el nombre del diablo en lugar de Jesucristo. Así como una pipa con un guento, con el que solían engrasar una viga de madera que también se encontró que supuestamente les permitía volar. Por supuesto, esto fue prueba suficiente de su culpabilidad y, en consecuencia, el obispo de la Dred finalmente condenó a Petronila de Meade al peor castigo. Quemarla viva. Esto tuvo lugar el 3 de noviembre de 1324 en Kilkenny, Irlanda. Es posible que los otros seguidores de Dame Alice que fueron capturados también fueron quemados y castigados, pero no hay ningún registro de ello. Lo que también se desconoce es el paradero de Dame Alice Keitler. En realidad, hay una posada, bar medieval en Kilkenny, Irlanda, cuya propietaria original era aparentemente Alice Keitler. En este lugar, los huéspedes son a menudo testigos de la actividad de los fantasmas y piensan que podría tratarse de Dame Alice Keitler volviendo del más allá. Si no me creen, consulten el enlace que está en la descripción a su sitio web y vean algunas fotos muy inquietantes de una sombra que fue captada por la cámara. Y si son más valientes, visiten la posada y cuéntenme lo que suceda. En la siguiente historia, nos transportaremos a la Inglaterra de 1400 para que conozcas a las famosas brujas Agatha Southale y su hija, Úrsula Southale, más tarde conocida como Madre Shipton. Lamentablemente, en realidad, se sabe poco sobre Agatha, salvo el hecho de que murió muy joven después de dar luz a su hija, Úrsula. El elemento significativo de su historia es que dio luz a su hija a la edad de 15 años en una cueva cerca de Nesborough, Yorkshire, Inglaterra. La cueva ahora es conocida como la Cueva de Madre Shipton. Agatha era considerada una bruja porque era una marginada y porque supuestamente su hija nació muy deforme y horriblemente fea. Pero, ¿por qué dio luz en una cueva? Parece que Agatha fue descrita como una huérfana de tendencias perezosas y ociosas. Ella fue constantemente objeto de burlas y despreciada por otras mujeres en la ciudad por su moral relajada. También hay algunas pruebas de que, mientras estaba embarazada, fue juzgada como prostituta común. Cuando quedó embarazada fuera del matrimonio a una edad tan temprana, fue avergonzada y rechazada fuertemente por la gente del pueblo, que por eso huyó a la cueva junto al pozo en la cañada de Nesborough, al lado opuesto del río Nid, para dar luz en un clima tormentoso. Este lugar fue evitado por los pobladores de la ciudad debido a la misteriosa forma petrificada en la que el agua corre por el acantilado hacia el pozo. Muchas personas supersticiosas temían y temen la cueva hasta el día de hoy porque Úrsula nació allí. La razón por la que mucha gente llegó a esta horrible conclusión fue porque Úrsula nació con deformidades grotescas y absolutamente espantosa. Los relatos afirman que su cabeza era demasiado grande, que tenía los ojos desorbitados y que brillaban como brazas. Sus mejillas estaban hundidas y sus extremidades estaban torcidas y deformadas. También se dice que nació con una dentadura completamente que sobresalía como los colmillos de un jabalí. Según los relatos locales, a menudo se la llamaba cara de bruja o bastarda del diablo a medida que crecía porque la gente creía que alguien tan feo debía ser el hijo del mismísimo diablo. A pesar de su apariencia aparentemente desafortunada, fue acogida por una amable mujer. Sin embargo, los rumores la perseguían, tanto que dicen que, aparentemente, en la cabaña en la que creció ocurrían eventos muy extraños frecuentemente, como muebles se movían, platos arrojados y comida que desaparecía ante los ojos de los invitados a la hora de comer. Otros cuentos dicen que si estaba enojada o era llevada al límite, podría conjurar duendes y dragones para asustar a la gente. En una ocasión, le advirtieron que sus actividades podrían hacer que resultara acusada y quemada por brujería. Y en respuesta a esto, puso su bastón de madera al fuego y éste no ardió. Y también, supuestamente, dijo, si esto se hubiera quemado, yo también podría ser quemada. Ella era bastante atrevida. Como resultado del acoso de la ciudad, Úrsula creció como una niña solitaria, reducida a concentrarse en su mundo interior. Estaba muy conectada con la naturaleza, el bosque y sus propios pensamientos. Toda su vida estuvo relacionada con la cueva en la que nació y aquí practicó su oficio, buscando visiones que, intencionalmente o no, creó una misteriosa leyenda sobre sí misma. Además de esto, aunque su apariencia nunca mejoró, no fue obstáculo para conocer a Toby Shipton, un carpintero con el que se casaría y llevaría una vida muy cómoda. Inevitablemente, la gente rumoreaba que había usado una poción de amor con él. No tuvieron hijos, pero parecía que Toby aceptaba muchos de los instintos embrujadores de la madre Shipton. Especialmente, los de sus usuales habilidades para ver el futuro. Toby no fue el único que quedó impresionado por la clarividencia de madre Shipton. Mucha gente comenzó a tener sus visiones en alta estima, incluso tan alta como otro famoso clarividente llamado Nostradamus, famoso por supuestamente predecir el gran incendio de Londres y supuestamente porque también predijo el trágico evento del incendio en Notre Dame de París que ocurrió hace poco. Las primeras predicciones de madre Shipton tenían que ver con su gente local y a medida que le corría la voz, comenzó a recibir clientes que habían viajado a Nostradamus solo para recibir una predicción de ella. Tuvo mucho éxito en resolver problemas interpersonales. Aparentemente, incluso los ladrones devolvían los bienes que habían robado y se disculpaban con los dueños legítimos para que se arrepintieran de sus pecados. Los maridos errantes pedirían perdón y rectificaban sus caminos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se volvió más sabia y sus predicciones se volvieron más ambiciosas. Sus profecías estuvieron entre los temas más discutidos en la Corte Real Británica del siglo XVII. Una de las historias más famosas relacionadas con la corte es sobre el Cardenal Woesley, Mitred Peacock. Según las visiones de la Madre Shipton, éste vería a York sin llegar a ella. En 1530, Woesley se puso en el lado equivocado del rey y se dispuso a buscar refugio en el norte. Estaba cerca y a la vista de York cuando de repente llegó Lord Percy con una citación del rey llamándolo de regreso a Londres para enfrentar el cargo de alta traición. ¿Cómo es posible que una mujer de Nesbora puede saber algo sobre esto? La reputación de la Madre Shipton se había mantenido debido a sus visiones que predijeron eventos en el futuro más lejano. Por ejemplo, supuestamente predijo la ejecución de Mary, Queen of Scots, además de prever que Lady Jane Grey se convertiría en reina, aunque esto duró solo nueve días porque fue asesinada. Se dice que la Madre Shipton también imaginó la derrota de Drake de la Armada Española, la gran peste de 1655, e igualmente trágico el gran incendio de Londres. Las profecías de Madre Shipton se han publicado como un libro y una de ellas dice así, Los carruajes sin caballos irán y los accidentes llenarán el mundo de dolor. Alrededor del mundo los pensamientos volarán en un breve pestañeo, abrir y cerrar de ojos. Bajo el agua caminarán los hombres, cabalgarán, dormirán y hablarán. En el aire se verán hombres, en blanco, en negro y en verde. El hierro en el agua flotará, tan fácil como un barco de madera. Muchas personas interpretan y afirman que esta profecía en particular presagia nuestras civilizaciones modernas, haciendo referencia al transporte motorizado, aviones, submarinos y posiblemente incluso al internet con los pensamientos alrededor del mundo, deberían volar en un abrir y cerrar de ojos. Suena como si hubiera predicho la existencia de los correos electrónicos, Twitter e Instagram. La madre Shipton murió en 1561 o 1567 y se dice que fue enterrada en una tierra impia en algún lugar cerca de York. Hay personas que creen que sus profecías pueden haber sido exageradas y aunque no podemos estar seguros de cuánto de su historia es cierta, lo que sí debe ser cierto es que hace 500 años una mujer llamada Úrsula Shipton vivía en Nesborough, Inglaterra y que cuando habló la gente le creyó y le transmitió sus palabras. Si eres lo suficientemente atrevido aún puedes visitar la cueva en la que nació Madre Shipton y ser testigo de cómo los poderes místicos del agua convierten en piedra todo lo que toca. Dejaré el enlace en la descripción. La historia de Walpurga House Manning es probablemente una de las historias de brujas más aterradores del mundo especialmente por sus confesiones gráficas. Lo menciono como nueva advertencia antes de sumergirnos a su historia ya que es mucho más oscura que las anteriores. Nuevamente como muchas brujas del pasado poco se sabe. La fecha del nacimiento de Walpurga se desconoce con exactitud pero se estima que fue entre 1510 y 1527 en Alemania. Además no hay mucha información sobre su vida temprana. Walpurga House Manning recibe sin embargo una gran atención pública durante el periodo de los juicios de brujas más famosos de Alemania. Lo poco que sabemos de ella es que Walpurga era una partera con licencia en la ciudad de Dillingen y que había ejercido durante más de 19 años antes de ser arrestada por brujería. Durante su juicio hizo una confesión que definitivamente estaba fuera de lo normal. Dijo bastante y supongo que mucho más de lo que se esperaba de ella. Quizás esto tuvo mucho que ver con el hecho de que fuese torturada. Comenzó diciendo que una vez que enviudó en 1556 había organizado una cita romántica con un compañero de trabajo. Sin embargo, en lugar de que apareciera su compañero de trabajo, afirmó que un demonio llamado Federlin vino en su lugar y que sostuvieron relaciones íntimas. Supuestamente la noche siguiente el demonio Federlin regresó y le prometió muchas cosas maravillosas una de esas cosas que prometía fue sacarla de la pobreza. Sin embargo, esto solo podría ser posible si ella juraba y se comprometía con el diablo mismo. Sorprendentemente, Walpurga aceptó estas condiciones y el demonio Federlin la tomó en una horquilla y volaron sobre ella para encontrarse con el diablo cara cara a cara. Con fantasía describió al diablo como un hombre corpulento con barba gris vestido con ropa rica que se sentaba grandiosamente en una silla como un gran príncipe. El diablo confirmó su contrato el que celebraron bebiendo vino y aquí viene la parte grotesca. al parecer comieron bebés asados y luego copularon. Luego fue más allá en su confesión y describió su participación en misas negras. Si no sabes cómo es una, esencialmente consiste en una parodía de la misa católica romana pero para adorar el diablo. Los rituales incluyen acciones muy extrañas. En el caso de Walpurga ella describió que los rituales implicaban robar o violar el santísimo sacramento machacando el pan u orinando en el vino. Walpurga admitió que el diablo la visitaba con frecuencia para dormir con ella en medio de la calle o incluso en la cárcel e incluso le había dado un ungüento para usar con el fin de lastimar a personas, niños, animales y cosechas. Admitió haber cometido crímenes horribles como sacrificar a más de 40 bebés antes de su bautismo mientras se desempeñaba como partera. Ella afirmó que bebió la sangre de estos niños y en el ritual con otras brujas. Además de comerse a los niños usarían el cabello y los huesos de los difuntos para la hechicería. Después de admitir sus actos de brujería, las autoridades locales y la iglesia la condenaron a muerte que dependía del arzobispo de Augsburgo y de la corte imperial. Su destino estaba sellada y el evento no fue tan perturbador como su confesión. La hicieron desfilar por la ciudad donde se detuvieron seis veces para torturarla y mutilarla antes de llegar a su lugar de ejecución. Una vez que llegó al final su mano derecha que también es la mano que usó para hacer su juramento como partera fue cortada debido a las atrocidades que cometió contra su juramento. Después de esto fue arrojada viva a una pira donde murió quemada. Sus cenizas no fueron recolectadas para un entierro adecuado sino que fueron arrojadas al río que fluye más cercano para que pudiera ser olvidada. Obviamente es importante decir que muchas personas especialmente mujeres fueron acusadas falsamente de brujería porque su comportamiento o naturaleza no se ajustaba a la norma en ese momento. Miles de personas fueron asesinadas trágicamente por brujería. Para darles una perspectiva más amplia entre 1500 y 1660 alrededor de 80.000 personas fueron ejecutadas en Europa. Por supuesto en casos como el de Walpurga Hausmanin se cree que definitivamente estaba enferma y era una asesina de infantes pero su confesión gráfica y sus relatos detallados de lo oculto ciertamente dejan mucho espacio para cuestionar su posición y culpa. Hola escuchos nocturnos muchísimas gracias por escuchar y de nuevo les agradezco la paciencia que han tenido conmigo. Hoy quería darles un video un poco diferente a lo normal narrando estas historias fascinantes sobre brujas del pasado. El video ya lo había escrito y lo había narrado Mortis Media en inglés pero quería compartirlo en español para que más personas lo disfrutaran. Espero que les hayan gustado cuéntenme en los comentarios y espero que también tengan una excelente semana. Cuídense y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!